Yo estoy muy feliz porque el club sigue confiando en mí, ahora me hace ficha primer equipo y lo primero que se me ocurre es lo orgulloso que estoy del tiempo que lleva aquí en el club, un sueño que siempre he tenido desde pequeño y que esta temporada después del ascenso que conseguimos el año pasado para mí es muy bonito y muy ilusionante hacer esta temporada como jugador de primera plantilla. Sí, en tanto a lo personal, social, me ha cambiado bastante pero yo me considero que sigo siendo el mismo, que me ha cambiado obviamente pero estoy muy tranquilo, sigo haciendo las mismas rutinas, lo mismo hago todo igual y nada, muy contento. Bueno, lo primero a nivel colectivo es lo que todos pensamos que es la salvación, que jugando como lo estamos haciendo, yo pienso que tenemos muchas opciones y a lo personal simplemente crecer, ayudar a mis compañeros y mejorar mucho haciendo goles, como sea, pero mejorar sobre todo en lo personal para el año que viene ser mejor jugador. Bueno, yo espero que sea como el año pasado, muy ilusionante, que cumplir muchas metas, muchos sueños aún que tengo por delante y darlo todo por el club, que estoy muy contento de continuar. Bueno, lo he dejado un compañero que hizo una asistencia en el ascenso el año pasado y bueno, es buen número, creo que puede quedar bien.